Buena picada, sí señor. Joder como triunfa el chiquitín este. Coleja como tira. Tira, eh. Sé que es pero tira. Pientazo brutalittical. ¡Hola Kraken! Pues aquí estamos, de nuevo, mira cómo está la cosa Ay, Dios mío, vaya vientazo Pues amigos, bienvenidos a una nueva jornada de kayak Mira, mira, señuelito brutalítico con este El último día con Joan en el bote, la lié parda Madre mía que te capturas, tío, qué pasada Y en el vídeo de ayer, con mi mujer y mis nenes, ¿qué? Por aquí fue, con el pádel, ellos, mi mujer y mi hija en el pádel Paralelo aquí atado al kayak, yo con el kayak ahí liándola Navegando a curry, mi hijo cogió una dorada, tío, guapísima Curry, flipante, tío, pero guapa, guapa, ¿eh? Qué pasada, y mi mujer un pedazo sargo Y obladas, y no sé qué, y otra dorada que sacó el niño más fechero O sea, espectacular, tío, espectacular Muy divertido, muy divertido Para ellos fue una gozada, pues pescaron ellos Yo me dediqué a gobernar como pude kayak versus pegado pádel Que al principio las llevaba para atrás Con una cuerda, luego las até aquí al lado En fin, un show, un show, fue un show Nada, gente, aquí estoy yo otra vez de nuevo Después de la dorada que sacó mi hijo, no era para menos Había que intentar venir aquí Hay unas condiciones muy similares al último día que estuve con ellos Y voy a hacer un poquito de curry para empezar Un poco de spinning, básicamente artificial También me he traído algo de rosquita Por si encarta un poco de chico en truco Ya me entiendes, amigo Sí Y eso, a Leo Como decía, vamos a hacer un poquito de curry Este señuelito lo voy a estar arrastrando Y en el otro lado tengo un paseante Este paseante concretamente Ya sabéis cuál es Paseante que ha dado muchas capturas Tanto en curry, como en recogida Como en todo No sé si es impresionante cómo va Pues lo dicho Vamos a estar haciendo un poquito esto Y a ver si hay suerte Oye, y hay alguna capturilla Estaría bien Estaría bien sacar No sé Una serviola de dos kilos Una oblada Es lo que es más probable Pero bueno Una alumina, un palometón también podría ser Lo dicho, suerte Total, vamos a calar Ahí mismo está bien Dejamos esta por aquí Así Fea Y esta por el otro lado Ay, amigos Hacer eso Un poquito de curry Un poquito de spinning En algún punto así interesante Vamos a ver Un poco de jig A lo mejor con trucos Podría dar resultado Alguna cosita A ver, a ver, a ver Si hubiera fortuna Oye Lo voy a intentar seriamente Como veis Me he bajado del chaleco Porque lo tengo aquí Aquí el chaleco Encima me aprieta Indos Y pues Molesta un poco Molesta un poquito Pero pues Voy a A probar por aquí A ver si hubiera suerte Hala Insistimos Vamos Oh Oh, 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 oh Hostia Doble, 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 doble No puede ser Doblete Joder Ya me tengo que abrir Hacia afuera ¿La otra tengo? What the fuck? Y si, aquí está Aquí está Joder, no Si, ya verás Me estampo Me estampo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío El doblete Ay, el remo que se me va Como la estoy liando A ver ¿Qué tienes de aquí? Oh, qué guapa Hostia, qué guapa Mira Para no variar Este señuelo Sigue dando Obladacos Sí, señor Qué guapa Qué guapa tú Qué guapa Qué oblada más guapa Vale Vamos a dejarla un momento A comprobar la otra Porque también la habían metido Se habrá soltado No, no, no Está, 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 está Está, está Está, está Joder, macho Qué bueno, tío Al paseante un vídeo que te decía Y al otro ahora Sí, señor Qué buena oblada, tío Aquí que vendrá Vámonos Vámonos Ahí viene Pues otra Sí, señor Y guapa también, eh Joder, ya ves Joder Sí, señor Sí, señor Oye Qué bueno, tío He pasado por encima El banco se ve Y no han dudado, eh Mira cómo ha embocado el paseante Pues Me la voy a comer Vaya Para la sartenaca De verlas Hostia, cómo se ha clavado No se ha soltado Ahí está Voy a rematarlas Olé Olé Qué dobletillo Qué bueno Qué bueno Un gusto pasaba por aquí Digo, voy a arrancar la cámara Que por aquí suele a veces picar alguna Y mira No me he equivocado Oye Es automático, macho Olé Oh, sí, señor Olé No sé qué es, pero pesa, eh A lo mejor es un plástico, tío No tira, eh No sé qué es No tira, eh No tira Solo pesa mucho Puede que sea un plástico Puede que sea un plástico, a ver Posiblemente Posiblemente Sí No noto que tire, no No noto que tire Pesa mucho Vamos a ver Pues si era un pez, sí Mira Un falso abejo, tío Qué guay Hostia, esto sí que no me lo esperaba Coño Joder Qué bueno, tú Míralo Míralo Qué guay, tío Hostia No, ya ha cogido bien el triple, eh No se iba, no Suéltalo Es mío No es pa' ti Ahora A ver Ay, que me voy contra la roca Ahí Como les gusta, eh, señuelillo Qué bueno Sí, señor Va al chavadejito Hola, amigo Adiós Se ha ido volando, macho Vamos Ay, lo llevo Vamos Como funciona este paseante, tío Es criminal Sí, señor Vámonos Ole A ver Obladaco Su, 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 su Tranquilo, tranquila, tranquila Tranquila Tranquila, amiga Relaja Relaja No, si no me va a dejar cogerla Ahí te he millado Ahí te he millado Mira que obladaco Jajaja Vaya pedazo de galana Y cómo invocan, tío Cómo invocan este paseante Cómo les gusta, tío Es impresionante Es impresionante, tío Buah Para la sartenaca, eh Y ya ves Y ya ves Onda que no Qué buena Rematamos Perfecto Guardamos por aquí Que está fresquito Y seguimos Vamos Oh, qué picada Joder Hostia, chico ¿Otra? Oh Me cago en la vale Que has parido Ostras, tío Qué picada Joder La llevo Vamos Buena picada Sí, señor Vámonos Otra pedazo de blada Joder Ay, se ha soltado Qué guapa era esa, tío Otra como la que Que he estado sacando ahora ¿Sí? Ok ¿Se ha pesqué tú? Que no estoy en medio Pero bueno ¿Tocaba un poco de Trucos o qué? Vamos allá Ya ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Sí, total Joder Anda que no Venga Al lío Voy a posicionarme Va vamos ostras que picada no se clava la madre que lo parió no se ha clavado limpísimo el anzuelo claro que sí vamos vamos buena picada buenísima ostras tira vámonos que buena que buena mojarra que picofino más guapa lástima se ha soltado rosquita amigos rosquita de mis cebo maxipec joder se ha soltado a ver si cogemos otra vamos oh que picada tío vamos vamos joder no puede ser, me cago en que no se claven bien joder, que frustrante, me ha limpiado mamma mía vamos, joder no me lo puedo creer madre mía vamos, se clavó otro, se clavó otro este no es como el de antes, el de antes era más guapo madre mía, no, no los pesadillas han llegado adiós esto para a mi hijo le encanta aunque me ha hecho el último día saque un pedazo de dorado vamos 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 tira es guapo no se que es pero nervioso y tira, ha tirado bastante al principio ole si señor muy bien hola no me lo creo tío una salema yikin ostia tío, espectacular esto ya mira que salemaco a yikin que bueno tío ostia tío espectacular esto ya el no va mal joder ostia buena picada que ha hecho este ostia que buena picada ha hecho que es esto que es esto ay dios mío no puede ser mira que lubinilla ostia ostia tío encima parece una baila una bailito que mira los puntitos los ves aunque a veces las lubinietas jóvenes también lo tienen ostia que bueno tío la lubina he cogido una este año ostia que bueno adios maja ole vamos si señor joder con la rosca eh no veas ey 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 vamos ay se ha soltado bueno jese buena pecanita en ello miios TRVIA 500 plata había un montón tio Naras el Jiche madre mía vamos te clavé fiorecilla vamos a ver que asoma por aquí como tira una variadita muy guapa muy guapa me he clavado en el suelo que guapa pasajer para el mete venga va te voy a asustar adiós a ver si hay otra igual vamos a tirar ahí he clavado por ahí más o menos a ver que toque fondo a ver si hay otra me han tocado me han tocado vamos vamos me ha limpiado me ha limpiado me ha limpiado ya me ha limpiado ¡Wow! 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 ¡Buena pecada! ¡Sí señor! Joder, como triunfa el chiquitín este Uy, tía, como tira Uy, tira, eh No sé qué es, pero tira Pesa Tiene y pesa las dos cosas Ahora no tira mucho, se deja llevar a lo mejor otro merete Como antes Este parece más grande, pero Quiero dejar de darle las patas Que tengo la otra cala Vale Ahora se deja llevar bastante fácil Pesa, pero se deja llevar Ahora tira, tira Uy, ahora tira, eh Uy, uu, 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 ahora le da por tirar ¿Qué es esto? What the fuck No puede ser Vaya cacho lubina, tío Vaya cacho lubina Mira que lubina, tío Mira que lubina más guapa, tío Mira que lubina Mira que lubina No puede ser, tío O sea What? Se acaba de soltar Hostia que lubina más guapa, tío Que guapa A ver señora, si te voy a soltar No eres tan grande como para la sartén Ni mucho menos Ni mucho menos Ah, que guapa, tío Una lubina, tío Hacía tiempo que no cogía lubinas, eh Y hoy han salido dos Sí señor Amigos Mira que lubineja más guapa, tío Mira que lubineja más guapa, tío Vámonos Hostia que tengo calada otra caña Además de que me pariera Bueno, que se vea ahí mismo Adiós Se fue, eh Se fue Vámonos Que lubina, tío Yacurri Joder Esto Esto ya, vamos La guinda del pastel ya me iba Estaba recorriendo la zona Pues con la intención de devolver Para Costa Y hostia, tío Qué bueno No se han enrocao No se han enrocao Bien Que lubina, tío Que lubina, tío Cómprate este señuelillo, tío Pero ya, ya sabes Te dejo el enlace abajo Como siempre De Ali Espérese del señuelo Lo que pesca este señuelillo, tío Un falso abadejo Obladas El otro día un chorro de ellas Hoy Una lubina también Muy guapeta Si ya os lo había dicho yo Que la zona tenía de lubina Palometón, etcétera Y... ¡Olé! ¡Olé! Y a tiempo, tío Que no cogía lubina Coño, y hoy han salido dos Y lo del primer Lo anterior Yo creo que era una baila Porque tenía muchos puntitos Y... No sé, ¿eh? No sé En fin Vamos a seguir De camino hasta la salida ¡Olé! ¡Vámonos! Bueno Estoy calando la otra Y le pegan al paseante ¿What? ¡Vámonos! ¿Esto qué es? La fiesta voy a curry, tío ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tenéis la lente sucia Y la quería limpiar Y no me ha dado tiempo ¡Vámonos! ¡Sí, señor! A ver qué puñeta viene ahora No sé qué está pasando hoy ¡Uh, uh, uh! Ahora tira, ¿eh? No sé qué está pasando hoy, amigos Pero... ¡Vaya fiesta, tío! ¡Qué día, tío! ¡Qué día! ¡Madre mía! ¡Qué día! ¡Qué guay, tío! A ver qué viene por aquí Estaba calando la otra O sea, es que no me ha dado tiempo Ni ha terminado de calarla ¿Qué viene por aquí? ¿Qué es esto? ¡Anda! ¡Una blada! ¡Doblada! ¡Oh, pobrecilla! ¡Cómo se ha enganchado, tío! Tranquila Tranquila, amiga Sí, sí Nada Esta vez A este paseante De puntitos Es como el anterior Con el que antes Hemos sacado también La otra Pero este es transparentoso Y de puntitos Sobladita Que se va para el agua ¡Adiós, maja! ¡Mi señor! Este de aquí Es versión igual que la anterior Solo que de este color También funciona increíble Si es que este paseante Es la hostia, tío ¡Joder, mancho! ¡No me da el tiempo a nada! ¿Esto qué es? ¡Locura! ¡Locura en el espigón! ¡Qué pasada, tío! ¡Hala! ¿Puedo volar a jugar otra vez? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué puta locura hoy! ¿Qué es esto? ¡Qué pasada, tío! ¡Qué guay, tío! ¡Cómo molas, eh! Los días así ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! ¡Vale! Ahí está Ahí menos No importa Muy lejos ¡Vamos! ¡Qué día hoy! ¡Qué día, amigos! ¡Qué día! ¡Qué pasada! Lubinas Obladas Variadas Picadas Y de todo Ha pasado ¡Qué guapo, tío! ¡Qué diversión! ¡Qué gustazo! ¡Ah! Espero que te haya entretenido La mitad de lo que me he entretenido yo Que ha sido un montón Y me ha hecho un montón de ilusión Haciendo curry en una zona como esta De tan poca agua Con tanta embarcación y tal Que este enano Se haya lucido como se ha lucido Un falso abadejo también Impresionante, amigos Impresionante No hubiera pensado Que hoy iba a suceder tanta cosa En tan poco rato como tenía Que no, tampoco eran muchas horas ¡Qué pasada! Y ahora a lo último Este Este paseantito También ha dado Sus frutos Como funcionan estos paseantes, tío Siempre os lo digo Ya he sacado enjovas De todo Nobladas De todo, de todo Han sacado de todo Y siguen sacando a curry En lineal a curry Pescando Pin, pin, pin Ya lo habéis visto hoy Brutal O sea, es que es impresionante El jeek este Que no falla también Con un poquito de Ya tú sabes, baby Ya tú sabes Esa rosquita Que a mí me encanta La rosca para hacer esto Brutal Funciona muy bien Y nada, gente Dame un buen like Que yo me voy a quedar aquí Voy a salir Ya Que ya Ya toca Con una sonrisa de oreja Sí, señor Espero en serio Que te haya entretenido Y nos vemos Pues pronto Chao